Y en esta edición del Salón Náutico 2018 ofreció 9.300 metros cuadrados de exposición y nada más ni nada menos que 93 expositores. Ahora comenzamos a recorrer esta muestra y por supuesto te vamos a contar lo más importante que observamos. El Salón Náutico Argentino en su edición número 22 abrió sus puertas el viernes 19 y se extendió hasta el domingo 28 de octubre. 200 barcos se expusieron tanto en el agua como en tierra, además de una amplia oferta de empresas de servicio, tecnología, equipamiento y los importadores de motores. En total 93 expositores mostraron todo su potencial con la intención de captar futuros clientes. Nuestra recorrida comenzó con una nueva empresa de servicios que se sumó a la actividad. Ari, ¿le contamos a la gente de qué se trata Tecni Motors? Bueno, Tecni Motors es una empresa dedicada al mantenimiento y reparación, venta de repuestos también de motores marinos, industriales y de generación. Somos representantes acá en Argentina de Marine Jet Power, también con venta de repuestos y servicio dedicado a turbinas. Siempre sobre la línea Caterpillar, Perkins y Marine Jet Power. Vamos a lo anticipado y es la segunda parte de nuestra recorrida por el viejísimo segundo Salón Náutico Argentino. Dentro de las múltiples empresas que brindan servicios a la actividad náutica deportiva, estuvo presente en el Salón Náutico Tecni Motors. Tecni Motors es una empresa que provee repuestos y servicio técnico integral para motores marinos Caterpillar. Además, son representantes de Marine Jet Power, sistemas de propulsión de turbohélice para embarcaciones rápidas. ComunidadNáutica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.